en el campo magnético vamos a empezar hoy con un tema importante son circuitos RL y RC finalmente una combinación de circuitos todos juntos RL y C les comuniqué en la clase pasada que estos sistemas que parecen muy sencillos en realidad son ya manifestaciones de la profunda interacción que tienen los campos magnéticos y eléctricos cuando varían en el tiempo es formalmente desde que empezamos a describir variaciones de corriente y carga como fusión del tiempo formalmente entramos en el tema que se conoce como electrodinámica es muy básico lo que les voy a presentar en este curso es lo que me piden, pero es muy importante que tengan una noción física de lo que están hablando posteriormente verán conceptos más avanzados en un curso de electrodinámica formal espero que en su carrera típicamente en el posgrado donde ya se exploran todas las implicaciones matemáticas etcétera, pero si ustedes no tienen un conocimiento físico sólido de lo que es la inductancia mutua la capacitancia, la dependencia en el tiempo de circuitos RL y RLC van a tener problemas entonces aunque sea sencillo lo que les voy a mostrar en verdad es muy importante desde el punto de vista conceptual ¿de acuerdo? empezamos con circuitos RLC ¿estamos? en esta clase voy despacito construyendo de manera gradual y cada vez más conceptualmente más compleja este tipo de circuitos ¿de acuerdo? entonces vamos a considerar este arreglo que es un arreglo eléctrico muy sencillo acá hay una fuente de voltaje una fuente de potencial hay un par de switches ¿verdad? uno que nos podría permitir conectar este circuito y otro que si lo movemos un pequeño conmutador nos genera este pequeño circuito ¿verdad? entonces si cerramos en A tenemos un circuito cosa de una resistencia y un condensador ¿verdad? si cerramos el circuito B quitamos la fuente de voltaje y nos quedamos sencillamente con la capacitor que ya se habrá cargado debido al efecto de la fuente electromotriz y que hace circular su corriente de manera cerrada sin la participación de la fuente electromotriz ¿estamos de acuerdo? este es nuestro modelo con el que vamos a trabajar y vamos a ir analizando caso por caso ¿cuál es la parte central conceptual de la solución de este tipo de problemas? las reglas de Kirchhoff las reglas de Kirchhoff las revisamos en esta modalidad de clases virtuales fue la primera que tuvimos entonces les pido atentamente que revisen eso pero conceptualmente recuerden que la ley de Kirchhoff es la conservación de energía en un lazo cerrado ¿verdad? se apoya en las propiedades de conservación de energía y carga en un circuito tenga o no cables importante que tengan eso entonces por conservación de cargas ustedes y energía si ustedes por ejemplo analizan este circuito convénzanse revisen las notas de nuevo nos vemos rápido que la suma de voltajes de la fuerza de automotriz la caída de potencial que ocurre a través de la resistencia y la caída de potencial que ocurre a través de la capacitancia suma al cero ¿verdad? es decir ustedes empiezan en un punto y regresan al mismo punto la energía es igual por lo tanto la suma de caídas de energía a lo largo de todo esto debe ser cero ¿verdad? similarmente ocurre en este circuito cerrado la variación de carga por respecto al tiempo que es la corriente ¿verdad? está en el capacitor a través de esta resistencia menos la caída de potencial que hay en este capacitor que es Q entre C que vuelve en estas viejas clases también es cero en ambos circuitos independientemente de cómo movamos el switch la ley de Kirchhoff se obedece y esa es la parte central ustedes deben siempre ser capaces de regresar a sus ferias de Kirchhoff lo que discutamos a continuación son matemáticas y son operaciones importantes por supuesto pero creo que se basan en este concepto de conservación entonces vamos a ver el caso número uno ¿vale? vamos a encender nuestra fuente de voltaje y empezamos por efecto de eso a cargar nuestro capacitor ¿verdad? circula una corriente a través de R y empieza a acumularse acá como si fuera un tanque de agua y acumular carga en el capacitor entonces tomemos pues las reglas de Kirchhoff correspondientes que en este caso corresponden al caso A ¿verdad? se me pasaron las letras pero es el caso en el que tenemos participando en el circuito la fuerza electromotriz ¿verdad? y sencillamente si rearreglamos estas ecuaciones con álgebra pueden ser ahorita en su casa con lápiz o más calma cuando revisen esto para hacer los problemas que les voy a dejar encontrarán que la variación de carga con respecto al tiempo es la fuerza electromotriz por la capacitancia menos la carga entre este producto que es el producto famoso llamado RC que tiene un sentido físico que vamos a ver más adelante y sencillamente integrando ¿verdad? hacemos la integral de estas dos expresiones y tenemos esta esta forma entonces ya son expertos en integrar esto y sabrán que si tenemos expresiones de la forma de Q entre Q de X entre X es decir expresiones en las que el diferencial está en el numerador y la variable en el denominador se tiene un logaritmo ¿verdad? vamos a integrar el logaritmo que aparece por todos lados y que resolvemos aquí ya explícitamente hay que hacer un pequeño cambio de variable en D1 y definir una variable U perdón que es C menos Q y de Q es menos de U realizar la integral con los límites correspondientes y llegar a esta solución las matemáticas son en verdad muy sencillas muy directas y si ustedes sacan la exponencial aquí de ambos lados llegan a esta expresión lo que es importante mencionar en este punto es que lo que acabamos de obtener es una expresión para la variación de la carga como función del tiempo que puede rearreglarse desplejamos Q recordemos que Q es una función que depende del tiempo y llegamos a esta especie todo esto que les estoy mostrando es algebra muy sencilla y los invito a que lo hagan en sus casas y de hecho lo van a tener que hacer o que les voten tal vez relacionadas con esto para un circuito que consta de una fuente de voltaje una resistencia y una capacitación tenemos una expresión ya que nos manifiesta o nos da una manifestación explícita de cómo cambia la carga como función del tiempo bueno pues me tomé aquí el trabajo de traer gráficas de cómo se ve esto vamos a analizarlas brevemente para saber sus implicaciones físicas un tiempo cero es el tiempo en un tiempo cero no hay ninguna carga en el capacitor estamos analizando el voltaje si pusiéramos un par de un volmetro aquí un microscopio el voltaje del circuito a través de la capacitancia entonces inicialmente no hay ninguna carga ¿verdad? conforme pasa el tiempo el capacitor se empieza a cargar a cargar y a cargar y a cargar y tiende asintóticamente a un valor de capacitancia CE recuerden la definición de capacitancia y se queda ahí si no hacemos nada más se queda ahí hasta el infinito ¿verdad? en la práctica esta es una aproximación asintótica y nunca llega a C el voltaje salvo en infinito pero en términos prácticos sí ocurre este circuito tan sencillo chicos que ven es la base de un montón más de desarrollos muy interesantes muy brevemente los sistemas de detección de señales o disparos o captura de voltajes que se usan en partículas elementales en sincrotrones en laboratorios avanzados se basan en esta propiedad de que el tiempo de carga de un capacitor está fijo de alguna manera un circuito RC es un reloj si ustedes piensan un minutito la constante con la que se carga esto depende del producto de RC ustedes podrían hacer un reloj tan preciso o tan corto variando las constantes de RC y de hecho eso es lo que hacen los sistemas de detección avanzada si algún día los visitan en el laboratorio para detectar eventos que duran pico segundos por ejemplo se eligen circuitos con constantes RC de pico segundos ¿verdad? esos sistemas son carísimos construir un circuito RC con una constante RC en el rango de nanosegundos o pico segundos es un reto tecnológico muy complejo y muy costoso este circuitito tan sencillo que les estoy presentando aquí es en realidad ya la base de un montón de desarrollos en instrumentación avanzada ok vamos al caso 2 recordemos que nuestro circuito tiene un par de posibilidades en la posibilidad 1 que acabamos de revisar revisamos que pasa cuando encendemos una fuente de voltaje ahora vamos a switchar nuestro pequeño switch imaginario al punto B y entonces tenemos este circuito que ya no tiene una fuente de voltaje y que puse aquí ¿verdad? ¿qué es lo que ocurre? que nuestra nuestro capacitor tiene una carga Q total que es el voltaje por la capacitancia y entonces en cuanto desconectamos la fuente de voltaje el capacitor se empieza a descargar ¿verdad? y el capacitor la carga del capacitor pasa por esta resistencia y sabemos que las resistencias disipan calor ¿verdad? disipan energía por la ley de 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 ohm entonces vamos a analizar esto desde el punto de vista matemático nos basamos en estas reglas de Kirchhoff nuevamente y sabemos que las caídas de potencial la suma de las caídas de potencial a lo largo del circuito debe sumarse esta es la base de un montón de desarrollos y estos circuitos son muy sencillos pero si algún día en su vida profesional o en su desarrollo de instrumentación o desarrollo de modelos teóricos se presenta un circuito más complejo se obedece es la base del análisis de circuitos entonces partiendo de esta ecuación diferencial llegamos a esta cosa que es muy sencilla ¿verdad? yo estoy asumiendo que ustedes están llevando o llevaron un curso de ecuaciones diferenciales lineales si fue bueno o malo espero que haya sido bueno pero si no les pido atentamente que ustedes por su cuenta formalicen su conocimiento de ecuaciones diferenciales es fundamental existen un montón de cursos en línea de MIT de Harvard de Stanford de ecuaciones diferenciales y más adelantito les voy a dar un tipo numérico porque es fundamental para ustedes cuando fueran músicos y necesitan saber surfear deben ser capaces de resolver ecuaciones diferenciales en este caso es una muy sencilla la más sencilla que se les pueda parecer ¿verdad? ¿cuál es la función cuya derivada es la función misma? pues la exponencial ¿verdad? entonces integrando de manera trivial esta ecuación encontramos la solución para este circuito en el que estamos evaluando el fenómeno de descarga de un capacitor a través de una resistencia y nos queda esta expresión ¿verdad? donde Q es la carga original que tiene el capacitor y que le fue otorgada por el circuito externo que tenía antes ¿verdad? y el producto RC se llama la constante de tiempo del circuito ¿verdad? en sus exploraciones de problemas que les voy a dejar van a numéricamente evaluar el efecto y las magnitudes de la constante RC tendrán que asegurarse dimensionalmente y efectivamente RC tiene unidades de tiempo vamos a a la segunda parte de nuestro tema que es analizar ahora circuitos en los que no hay capacitancia sino inductancia ¿verdad? y vamos a ir construyendo poco a poquito cosas cada vez más y más complicadas en este caso tenemos este circuito ¿ok? tenemos un circuito que tiene dos switches que podemos cerrar y abrir a voluntad vale la pena que no lo cerremos al mismo tiempo porque podemos poner en corto la fuente es adecuado pero somos muy cuidadosos si cerramos uno a la vez entonces podemos cerrar el circuito C1 que nos proporciona un circuito de esta forma lo presento aquí en el cual hay una fuente de voltaje una resistencia y ahora tenemos una inductancia recuerden en nuestra clase la clase pasada que el símbolo de un coil un solenoid que tiene una inductancia L una auto inductancia ¿verdad? podemos ahora ya decirlo una inductancia propia L y se representa con este simbolito por otro lado si nosotros abrimos este switch y cerramos este nos quedamos con un circuito similar al del capacitor ¿verdad? en que hay una resistencia y hay una inductancia vamos a ver que es bien curioso el efecto de la inductancia en este caso pero vamos por pasos en el paso 1 cerramos la corriente y dejamos a la fuente de voltaje a la resistencia y a la inductancia juntas nuevamente van ustedes con las leyes de Kirchhoff les pido que se convenzan de lo que escribía aquí y resulta que la fuerza electromotriz sumada a la caída de tensión eléctrica que ocurre en la inductancia y que sabemos que depende de la ley de Lenz etcétera y la caída ómica debe ser igual a 0 ¿verdad? fíjense que esta ecuación aquí está bien interesante aquí empezamos a explotar el tema de analogías en matemáticas esta ecuación diferencial se parece formalmente a esta que dedujimos hace algunas slides atrás ¿verdad? muy parecida nada más que R aparece en vez de L etcétera y como en matemáticas pues las variables sin nombre las variables es irrelevante esperamos una solución idéntica ¿verdad? a la que ya obtuvimos les puse los pasos para la anterior en esta como ya lo hicimos para el capacitor y formalmente la ecuación diferencial es idéntica a la del capacitor esperamos una 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 solución igual evidentemente hay que tener cuidado ahora con las variables ¿verdad? que aparece la resistencia la capacitancia y resulta para este caso en particular que la la inductancia el tiempo la constante de tiempo tiene este valor L entre R ¿verdad? aquí la inductancia aparece en el numerador y en nuestra ecuación anterior la para la capacitancia dado que la capacitancia siempre aparece en el denominador la constante de tiempo se receta ¿verdad? pues hay una una analogía formal entre las ecuaciones diferenciales pero hay que tener cuidado con el seguimiento de las variables entonces en este caso nuevamente nuestro circuito la gráfica ¿sí? el circuito de la inductancia se enciende la fuente de voltaje la corriente es cero que circula a través de la inductancia y empieza a subir ¿verdad? empieza a subir lentamente porque la inductancia tiene un efecto que se opone al cambio de corriente ¿verdad? lo vimos en la ley de Lenz las solenoides generan una inductancia propia y generan una fuerza electromotriz que se opone al cambio entonces de alguna manera aparece aquí una fuerza electromotriz debido a la inductancia que limita el flujo de la corriente y se genera esta carga esta corriente alentada como si hubiera viscosidad o una inercia y que termina convergiendo a una corriente total de valor voltaje sobre resistencia que es la ley de Ohm ¿verdad? mediten todo esto que les estoy diciendo por eso grabo el video pueden volver a verlo pueden consultar material complementario en la red pero el comportamiento del circuito LR es muy parecido a la capacitancia con una diferencia y una inercia ¿verdad? de la corriente para circular a través de L debido a la inductancia propia entonces consideremos ahora que nos olvidamos de la fuente de voltaje abrimos este switch y ahora cerramos este ¿verdad? vamos a descargar de alguna manera a la inductancia es importante en este punto que empiecen ya a recordar en nuestra clase anterior inferimos para un caso general que la energía que se almacena en una inductancia es proporcional a un medio de L por la corriente que circula a través de la inductancia al cuadrado si no se acuerdan de esto revisen las notas entonces físicamente podemos visualizar este nuevo circuito de la siguiente manera había una energía total almacenada aquí de un valor de un medio de L por I0 cuadrada que era I0 era el voltaje sobre la resistencia y ahora cerramos quitamos la fuente externa de voltaje y dejamos al sistema solito resulta que el sistema solito tiene energía propia tiene energía almacenada y empieza se empieza a generar una corriente fuerza electromotriz debido al hecho de que no hay ahora corriente hay un delta y como funciona el tiempo y se genera una fuerza electromotriz con ley de Lenz y ahora la inductancia empieza a soltar su energía hablamos coloquialmente y esta corriente si de nuevo nos apoyamos en las leyes de Kirchhoff aquí no aparece un menos sino un más por el signo menos de la ley de Lenz por las reglas de Kirchhoff llegamos a esta solución de la ecuación diferencial que nos muestra como decae la corriente en un circuito LR con una constante de tiempo tau L que ya vimos cuánto vale que es L entre R entonces este es el comportamiento es muy sencillo es importante que se lo aprendan que lo graben en sus corazones y sus cerebros porque les va a aparecer por todos lados el circuito resonante circuitos analogías mecánicas de edificios un montón de cosas entonces ya vimos que pasa con circuitos RL y ahora vamos a ver una cosa chistosa aquí voy a corregir porque luego queda mal vamos a ver que pasa con circuitos donde ahora hay una una inductancia y una capacitancia solides y no hay resistencia aquí vamos a poner el color adecuado eso se cuidados tenemos ahora fíjense vimos el caso RL el caso RC ahora nos chutamos la R y vamos a fijarnos que pasa cuando solo hay una inductancia y una capacitancia puras ¿verdad? vamos a ver podríamos tomar la misma aproximación de usar la ley de Kirchhoff es evidente y es muy directo los invito a hacerlo es el tratamiento clásico pero a mí me pareció más ilustrativo y pedagógico estudiar esto desde el punto de vista de energía ¿verdad? ustedes ya están perfectamente capacitados para estudiar este problema desde ese punto de vista recapitulemos la energía que se almacena en un inductor va como un medio de L por I cuadrado ¿verdad? dijimos que curioso se parece a la fórmula de la energía cinética si L fuera una masa ¿verdad? la energía que se almacena en el campo eléctrico de un capacitor es un medio de Q0 al cuadrado entre C esto lo vimos ya hace muchas clases y podemos hacer un análisis interesante en términos de conservación de energía de este nuevo circuito en el que se dan cuenta no hay resistencia no hay disipación simplemente hay dos sistemas que pueden almacenar energía o no vamos a empezar en el tiempo T0 suponiendo que alguien conectó una fuente de carga y cargó este capacitor ¿verdad? a una carga Q0 quitamos ese switch y dejamos solito el sistema en el cual solo tenemos este capacitor cargado con una carga Q0 y vemos que pasa ¿vale? les repito que podríamos analizarlo desde el punto de vista de la ley de Kirchhoff sería razonablemente directo pero vamos a tomar un camino ligeramente alternativo en uno de los problemas de las tareas que les estoy poniendo les voy a pedir que usen conceptos de energía también y se los adelanto es un cable coaxial sabemos cuál es la energía almacenada en ese cable coaxial y les pido que infieran la inductancia mutua en un cable coaxial y es bastante sencillo usando energía si yo les pidiera calcular usando los primeros principios sería prácticamente imposible si no tuvieran software de métodos numéricos entonces vamos a ver en un tiempo arbitrario algo que sí sabemos es que la energía total del sistema de este capacitor y este inductor es constante la energía no se crea ni se destruye ya se debe conservar y sabemos cuál es la expresión para las energías individuales entonces la energía total debe ser la suma de ambas ya tenemos un ingrediente para resolver nuestro problema ¿cuál es el siguiente ingrediente? pues sabemos cuál es la energía inicial del sistema ¿verdad? la energía inicial del sistema es un medio de la carga inicial al cuadrado entre la capacitancia porque es como empezamos el sistema no había una corriente solo teníamos la carga del sistema evidentemente cuando este capacitor se descargue y se llegue a la corriente máxima por este circuito vamos a ver también que la energía va a ser un medio de Li cero al cuadrado pero en un tiempo intermedio tenemos esta expresión y la suma de estos dos debe ser constante siempre tenemos esto y aquí traigo otra cosa que es importante conceptualmente para ustedes les repito que podemos escribir la ecuación diferencial y resolverla es muy sencilla es de los primeros problemas que se hacen en ecuaciones acopladas pero vamos a fijarnos en una cosa ustedes ya han seguramente resuelto la ecuación de oxidador armónico sin damping y nuevamente esto nos lleva al terreno de las analogías en ecuaciones diferenciales cuando un sistema dinámico o una ecuación diferencial se expresa de cierta manera y es idéntica al de otro la solución es la misma sencillamente están usando variables diferentes y evidentemente cada cosa tiene un sentido físico diferente entonces fíjense ustedes que la expresión para la energía total de un sistema capacitor inductancia es idéntica a la fórmula de energía total de un sistema de oscilador armónico sin atenuamiento o sin fricción es formalmente igual y las ecuaciones diferenciales que expresan la carga y la corriente para el capacitor para la inductancia son idénticas también al oscilador armónico entonces si formalmente la ecuación diferencial es idéntica nosotros recordamos que para un sistema de resorte masa del oscilador armónico tenemos esta solución pueden ustedes resolverla y pueden hacerlo formalmente y de hecho más adelante les voy a decir como lo hago yo en términos reales pero lo que es interesante aquí es la analogía y esa es una técnica física muy importante cuando ustedes analizan sistemas desde el punto de vista energético pueden hacer analogías con otros sistemas que ya conocen curiosamente la analogía del oscilador armónico y esto es una nota cultural si estuviera yo en el salón de clases me iría del lado derecho del pizarrón el oscilador armónico ha sido la base de física para modelar campos magnéticos cuantizados es la base de la electrodinámica cuántica es impresionante hasta donde llega el oscilador armónico es la base del desarrollo de la fórmula de cuerpo negro de Planck etc el oscilador armónico aprendanselo bien si no se lo aprendieron en su clase de mecánica tomando esta analogía que es correcta y haciendo nada más las instituciones correctas sabemos que en el caso de un oscilador armónico mecánico la frecuencia de oscilación de un sistema de resorte de masa va como la raíz cuadrada de la constante de resorte sobre la masa en el caso particular de un circuito lc nuestra masa es l y nuestro resorte es 1 entre c y se puede probar formalmente les digo en este momento no, ese es el caso que la frecuencia de resonancia del circuito lc viene dada por esta fórmula mi puntero ya se cansó la frecuencia de oscilación es esta podemos derivar la función de corriente sustituyendo inductancias corrientes cargas y capacitancias y llegar a esta solución que es una solución de oscilación es una corriente oscilatoria desde hace varias clases no sé si se los dije o tengo la inquietud de decírselos súper importante ok es una pausa del curso es importantísimo chicos si no lo han hecho como físicos estudiantes de ciencias en este momento si no están desarrollando o no están metidos en un curso formal para usar matlab para usar matemática para aprender a programar en python o meterse a jithub etcétera háganlo ya es el momento si no lo han hecho necesitan hacerlo necesitan tener estas capacidades les voy a decir por qué en sus cursos formales de ecuaciones diferenciales van a poder resolver sistemas lineales lineales acoplados hasta cierto punto con ciertas restricciones pero el mundo real está hecho de sistemas no lineales acoplados con ecuaciones diferenciales parciales que muy rápidamente no pueden resolverse de manera analítica ¿verdad? entonces de verdad lo puse en rojo si no lo han hecho en esta cuarentena es el momento ideal hay un montón de plataformas desgraciadamente por ejemplo la licencia de matlab es muy cara muy cara matemática también es cara pero existen versiones open source entonces busquen las opciones open source de matlab está julia python jupiter jupyton ¿verdad? es el momento en esta cuarentena de que se registren en cursera o en uno de los miles de cursos en línea que hay y aprendan esto ¿verdad? dicho esto yo uso matlab la UNAM tiene una licencia institucional super fresa de matlab y es lo que tenemos entonces como aparece matlab hay un código hay que escribir las ecuaciones ¿verdad? y tienen paqueterías de solución increíblemente poderosas en matlab una de ellas es OD45 podría yo meter aquí de hecho hago unos ejercicios aquí de sistemas ya este es un sistema de poblaciones sistema no lineal y lo resuelve sin problema lo resuelve sin problema en la matemática tiene tiene soluciones simbólicas son cosas de mi trabajo se pueden resolver problemas no lineales con atractores extraños evaluar comportamiento de poblaciones en sistemas no lineales etc en verdad vean para este caso particular del sistema LC se los preparé ya este sistema resuelve la ecuación diferencial y sencillamente uno le pica RON a matemática y lo hace en milisegundos la máquina es bastante fuerte y pueden aquí ver concretamente la solución le pongo RLC y te van a ver por qué si se fijan en mi código le puse la resistencia cero entonces este sistemita que acabo de presentarles simula un sistema LC y el rojo es la corriente del capacitor verde es la corriente del inductor y es bien interesante ver que van desfasados oscilan y van desfasados si ustedes sumaran esto el cuadrado de estas cosas debería salir una constante aquí lo que es padrísimo de los sistemas numéricos es que ahora yo puedo por ejemplo decirle bueno lo vamos a ver más adelantito la resistencia no es cero en realidad la resistencia es finita y entonces ustedes verán que nuestro sistemita se comporta diferente yo puedo poner una resistencia más grande 10 ohms correr mi sistema y ver la atenuación ómica de mis oscilaciones ¿verdad? el sistema L se va a oscilar pero debido a la disipación ómica va a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo corriente hasta que se vaya el demón ¿verdad? le puse un offset a esta solución para ilustrar las cosas pero esto ilustra una resistencia extrema la disipación brutal y entonces el sistema se muere inmediatamente la resistencia disipa inmediatamente toda la energía en este sistema Lc se dan cuenta que puedo estar jugando en tiempo real con estas soluciones que aquí les pinto nada más en grafiquitas pero mi invitación se los reitero si no lo han hecho por favor empiecen a aprender Julia Matlab Python y háganlo parte de sus clases ¿verdad? cada curso que lleven empiecen a explorar si no se los piden sus profesores hagan ustedes la solución numérica de los problemas que les van planteando en sus distintas clases ¿vale? una nota cultural importante entonces desgraciadamente todo está bonito debo estar viendo el video ¿verdad? hay que hacer problemas entonces vamos a ver ese tipo típico de problemas que les puedo plantear tenemos un circuito Lc cuya autoinductancia es 2 Henry 2 pulisar menos 2 Henry y una capacitancia de 8 pulisar menos 6 farads ¿verdad? en tiempo cero toda la energía se almacena en el condensador y se le carga con 1.2 pulisar menos 5 coulombs la pregunta es ¿cuál es la frecuencia angular de este circuito corriente máxima si nos puede ocurrir esto no lo voy a resolver aquí pero ¿cuánto te importa con el condensador en descargarse por completo la ecuación de Cuyo ¿verdad? sencillamente se estudian las fórmulas que acabamos de desarrollar y en este caso particular dados los datos la cosa oscila con 2000 radianes por segundo ¿verdad? es una breve ilustración y aquí les quiero la cosa que les quiero ilustrar con este ejercicio es que los osciladores basados en circuitos eléctricos son muy rápidos ¿verdad? aquí puse una inductancia y una capacitancia relativamente grandes ¿verdad? ustedes se pueden poner a pensar qué pasaría si en vez de 2 por 10 a la menos 2 Henry's y 8 por 10 a la menos 6 pico faradios perdón pusiera yo una capacitancia de pico faradios es decir ponerle un 10 a la menos 12 o sea 6 órdenes de magnitud más chico en capacitancia esos son posibles y una inductancia mucho más chica el old 10 a la menos 5 ¿verdad? ponerle un 3 ahí pues tendría un 10 a la menos 9 más aquí y esto me llevaría a frecuencias de megahertz ¿ok? o gigahertz y en un minutito toda la tecnología de wifi la la reina alámbrica la que están viendo las cosas en este momento ya sea en su celular o en su computadora tiene frecuencias de portadoras del orden de gigahertz ¿verdad? esas tecnologías están basadas en esos circuititos tan humildes ¿verdad? los ingenieros desarrollan osciladores con frecuencias en este caso mil mil radias por segundo es bastante rápida pero se puede llegar a mega radias por segundo giga radias por segundo teras radias por segundo y el desarrollo de tecnología actual va en esa dirección basados en el humilde y simple concepto del circuito RLC ¿verdad? entonces ¿cuál es la corriente máxima que fluye a través del circuito? súper importante usando consideraciones de energía ustedes saben que cuando el capacitor se descarga y lo único que existe es la corriente circulante por el circuito la energía total que es con la que iniciaron debe ser igual a la energía en ese momento y despejar y ser ¿verdad? un uso inteligente de los conceptos de conservación de energía podrían ponerse a resolver la ecuación diferencial como lo hice yo aquí y disparar y ver hasta dónde llegó esto y decir la corriente máxima fue esta ¿verdad? pero fíjense inteligencia es más importante que el método numérico aquí usamos el principio de conservación de energía y llegamos a la respuesta en dos milisegundos me acuerdo en cinco segundos vámonos ahora vamos si se dan cuenta hemos ido construyendo lentamente esto se me hace un tema muy importante por eso se me hace fundamental que lo vayan ustedes madurando y digamos que asimilando y haciendo propios hemos sumado RL solito RC solito luego vimos el efecto de RC y vimos que hay oscilaciones ¿verdad? sumemos ahora una resistencia ya se los adelanté con la solución del método numérico ¿verdad? pero vamos a estudiar esto nuevamente se puede estudiar esto desde el punto de vista de la ley de Kirchhoff se puede estudiar esto desde el punto de vista de energía ustedes eligen ya el caso el resultado es que ustedes llegan a una ecuación diferencial de este tipo nuevamente esta es una ecuación diferencial que es análoga idénticamente análoga al sistema de oscilación armónica con damping con fricción ¿no? donde la fricción el término de fricción es este ustedes revisarán o si quieren lo meten en matemática y lo hacen simbólicamente o lo meten numéricamente a OD45 en MATLAB o lo hacen a pie se puede hacer a pie les recomiendo si quieren un curso del MIT que está padrísimo de ecuaciones diferenciales eso lo voy a hacer ahorita lo tengo abierto este curso es un curso de ecuaciones diferenciales con álgebra lineal del MIT desgraciadamente supone que usas MATLAB ¿verdad? y está increíble entonces ahorita que tienen tiempo están encerrados en sus casas pueden aprender ecuaciones diferenciales como Dios manda en todo caso la ecuación diferencial en este caso es análoga y parecida idéntica al oscilador armónico en resorte con fricción donde la fricción viene dada por esto y ustedes entenderán o encontrarán que los siguen valores de esa solución y les da una frecuencia de este tipo ¿verdad? la frecuencia de oscilación la frecuencia de oscilación de este circuito viene dada por esto donde si R es 0 perdón que me acerco aparece en el trerito vean aquí abajo de la pantalla si R es 0 regreso al caso de un oscilador puro capacitancia e inductancia si aparece la resistencia la frecuencia cambia ligeramente o mucho según el bajo de R que le den y esta es la base de una serie de sistemas que se llama sistema resonante hay una frecuencia de resonancia en la cual el sistema esto para perdón para sistemas forzados vamos a ver después eso en este curso si tuviéramos una si se dan cuenta aquí nos falta la fuente de voltaje si pudiéramos una fuente de voltaje con cierta frecuencia de excitación podemos generar un circuito resonante que es la base de todas las telecomunicaciones que se usan actualmente circuitos que emiten potencia a muy alto valor para frecuencias muy específicas ¿no? o receptores que solo reciben señales de cierta frecuencia específica cuando en estaciones de radio ustedes oyen la estación radio UNAM es la que me dice perdón 860.3 megahertz de amplitud modular ¿no? resulta que en los radios bueno en los antihuitos había un circuito resonante RLC que sintonizaba exactamente esa frecuencia y entonces lo que mandaban desde radio UNAM solo y solo es esa frecuencia en la que la que que se amplifica en tu aparatito ¿verdad? evidentemente en radio UNAM tienen un oscilador RLC que genera potencia y radia potencia en 860 megahertz no me voy a cansar de decir la importancia de estos sistemas y si nunca han jugado con estos circuitos si nunca han armado un circuito RLC en sus vidas y evidentemente es el peor momento para hacerlo ¿verdad? porque no hay laboratorios hay un montón de simuladores en línea ¿verdad? me bajé uno aquí está basado en Java no sé aquí si lo tengo aquí en Java ya este es de juguete así de niños pero si ustedes quieren jugar con esto pueden construir un circuito ahorita que están solos en sus casas y no hay nada que hacer pues agarran y pues conectan una fuente de voltaje a un foco ¿no? y está deliberadamente hecho así como de Legos ¿verdad? de Mecanos para que no se espanten pintamos nuestro foco con una fuente de voltaje y ahí está ¿verdad? ¿qué pasa si le ponemos una resistencia o un switch ¿verdad? aquí está nuestro switch ustedes crean que estoy jugando en este momento pero resulta que este tipo de softwares son los que usan Intel en otro nivel obviamente nuestro switch ¿por qué no funcionó? ¿verdad? voy a utilizar el switch el switch no tiene que funcionar no se supone ¡ah! es que hay que moverlo y prenden su foco y lo apagan pero obviamente se pone más divertido si ustedes tienen un algo para ver la corriente ¿verdad? y vamos a ver qué pasa aquí tenemos un osciloscopio que está viendo la corriente en un bien foco etcétera ya no me suelto más el tiempo pero mi mi detalle es que este tipo de circuitos que estamos analizando y cuando uno hace cosas de manera ya más seria en circuitos microcontroladores etcétera existe toda una familia de simuladores de circuitos y los invito a que busquen otros más profesionales este es de juego este juego ¿verdad? pueden hacer cosas a divertirse con sus hermanitos etcétera pero hay una familia de software típicamente ya es por licencias para simular microcontroladores para simular resonadores para terahertz etcétera ¿verdad? entonces puse por ahí y termino mi clase de hoy y lo van a encontrar en la sección de notas de Google Classroom con este sumario de fórmulas de los conceptos que estuvimos viendo ¿verdad? revisamos el concepto de autoinductancia inductancia mutua autoinductancia en un solenoide este no lo vieron es un toroide probablemente lo pida yo en un problema la energía que se acumula en un capacitor ¿cómo depende la corriente? perdón en un capacitor y en un inductor con fusión del tiempo y las frecuencias de resonancia de circuitos LC y con esto chicos concluyo la clase de hoy o clau la clase de hoy Gracias.